Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar a esto que sucedió en el Mundial del 2014. Vamos a escuchar el himno nacional de Chile, de La Roja, versus el himno de España. Vaya equipos que traían en aquel entonces este par de selecciones, que equipazos, un equipo de miedo el que traía Chile, ese equipo que fue dos veces campeón de la Copa América, que bueno, que trae malos recuerdos también. Bueno, no me lo recuerdo, la verdad es que nosotros nos han comentado sobre eso, y la verdad es que aquel entonces cuando estábamos viendo el juego de Chile-México, estábamos cagados de la risa. Sí, bastante. La verdad estábamos cagados de la risa, fue una cachetada, fue un... Un golpe de realidad. Un golpe de realidad, fue como en todos los... yo siento que en el fútbol siempre va a haber buenos... Días buenos, días malos, fue un resultado escandaloso, sí, pero pues bueno, el fútbol es así, ¿no? El fútbol es así, digo, hay selecciones que han perdido grandes potencias, que han perdido de maneras... Terribles también. Y bueno, así es el fútbol, un España también que estaba repleta de estrellas, Chile que estaba Edu Vargas, el Rey Arturo, Claudio Bravo... Medel, Medel, Aranguis, Vargas, Vargas, no, 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 un equipazo, un equipazo, y bueno, también España, vamos a escuchar con respeto, con educación, como siempre se ha caracterizado este canal, vamos a escuchar los dos himnos nacionales, y pues vamos a ver el cómo, el cómo lo interpretaron, el cómo lo vivieron los jugadores. ¿Algún día? Algún día. Bueno, el próximo mundial es aquí en... en México. Estaremos preparados para que se vengan. Mira qué equipo traía España. O sea, ahí está, escuchamos con atención el himno de España, con respeto, bueno, lo hicieron de una manera tranquila, estuvieron tranquilos, se escuchó por ahí... coreaban el... pues obviamente el himno de España no tiene letra, no tiene letra, entonces lo estuvieron coreando, y pues vamos a escuchar ahora con atención y educación el himno de Chile. ¡Vaya equipo! Vamos Alexis. ¿Qué es eso? ¡Ah, eso puede ver! ¡Buenas! ¡Uff! ¡Ah, bueno! ¡Ello sigue! ¡Venga! ¡Puede ser! Así es como se debe de cantar Lo voy a decir Con mucho respeto Creo que Solamente he visto dos videos De dos elecciones Y lo digo con mucho respeto Que de verdad cantan el himno Como se debe de cantar Y con huevos Una, lo digo con respeto En este caso es Chile El otro es México Creo que Somos muy similares En ese aspecto Y lo he recalcado Muchas veces En varios videos Somos muy similares Somos muy parecidos Somos Como que estamos muy familiarizados Chile y México Y entonamos el himno De creo que Hasta en el himno se nota La forma en la que cantamos El orgullo El orgullo El orgullo El sentimiento Que nos da Pertenecer O sentirnos Sentirnos felices Sentirnos Honrados Sentirnos Orgullosos De lo que somos De donde somos De lo que pertenecemos De nuestras raíces Creo que Se ve reflejado A la hora de cantar El himno Esa pasión Que se vea reflejada En cada uno De los jugadores En el público En los aficionados En los aficionados Todo ese amor A la patria Que se tiene Luego con mucho respeto Lo digo con mucho respeto A la hora de que Estaba cantando España Pues ellos lo hicieron De una manera Tranquila Solenme Estaban muy 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 tranquilos De hecho Se escuchó También Se escuchó En las gradas Pero cuando llega A la hora de cantar Mis amigos chilenos A la hora de cantar Se oye El estruendo Una fiereza Se oye El estruendo Se ve reflejado En cada uno Un himno Que Precisamente Habla sobre eso Sobre la lucha Sobre la liberación Sobre sentirse libres Sobre luchar Por sus ideales Luchar por sus raíces Por sus orígenes Por su gente Que habla de lo maravilloso De chile De sus lugares De sus lugares Sus paisajes Todo lo que conlleva chile Eso Habla de eso Esa maravilla Que tiene La verdad La verdad Es Muy lindo Muy lindo Ver este tipo de videos Me parece muy Muy lindo Porque Se ve La unión De los países La unión De un país Digo Sin importar Estatus social Sin importar Tu quien eres No 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 Te une Todos Según la verdad Mis respetos Los dos En ese tiempo Traían unos equipazos Por ahí Me gustaría Que chile Digo por ahí Obviamente La edad Las edades No pasan En vano No 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 Tiene que haber Una transformación Me gustaría Cambio generacional Otra vez Esta generación Dorada Como les comentábamos Nos platican mucho Sobre México Chile Pues bueno Fue un partido O sea Ha habido más partidos Es una mancha Ahí Pero Piensan que nos vamos A enojar O cosas así A nosotros nos dio risa No sé Cosa de gracia Porque precisamente En ese tiempo Acá Las televisores Inflan Y hablan De más Son bien bocones Y hocicones Y Pues bueno Este Una mala tarde Ya Se dio Se dio la mala tarde Con un equipazo Se perdió con un equipazo Entonces fue campeón No más eso No hay nada que decir Por allá de España Pues bueno También trae un equipazo Creo que venía de ser campeón De la Eurocopa Era un equipazo Los dos traían un equipazo Mis respetos Para toda la gente Ya saben El próximo mundial Va a ser acá En México Y los vamos a estar Esperando Como siempre Con los brazos abiertos Y pues bueno A nosotros no nos va a quedar Tan lejos Más o menos Nos va a quedar Con las tres sedes No van a ser tan lejos De nosotros No nos queda tan lejos Entonces Si se quieren aventar El tour Y ojalá 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 Este en el mundial Chile Tanto Chile como España Ojalá Ojalá de verdad Pasen los dos Y acá Van a ser bienvenidos Bien recibidos Van a ser bien recibidos Les mandamos un fuerte abrazo Les mandamos todo nuestro cariño Espero les haya gustado esta reacción No se les olvide Como siempre Decimos en la caja de comentarios A que otra cosa quieren que reaccionemos Les mandamos un fuerte abrazo Hasta la próxima